¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo un nuevo capitulazo de esta gran campaña con Macedonia en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Antes de comentar dejadme deciros que si os gusta el canal y queréis apoyar el contenido dejéis ahí un buen pedastaco de like, dejad también un buen comentario y como no, si os mola a tope pues suscribiros ahí. Tenemos una batalla importante justo cuando pasamos el turnaco, un ejército de los habernos ha venido aquí a por nosotros, ya lo sabíamos nuestros dos ejércitos de refuerzo que los vemos aquí en el fondo, bueno los tapo yo con la camp, no van a llegar a la ayuda. Y encima aquí en Numancia tampoco tenemos guarnición ya que el edificio principal todavía no lo habíamos reconvertido, pedazaco de fallo, pedazaco de fe y no nos va a quedar otra que jugar esta batalla. Así que vamos a ver que números llevamos, 1800 contra 2100, la autorresolución nos lo da por perdida, actitud protectora 39% de nuestro ejército, ahí puede estar nuestra buena victoria porque si no perderíamos a vernos, perderíamos a vernos, perderíamos el asiento de Numancia. Y a ver, también es verdad que lo recuperaríamos yo creo en el siguiente turno, pero si no perdemos a este ejército que es el bueno de Drías, pues mejor. Llevamos 4 regimientos doplitas, 2 de balistas, caballería mercenaria que habíamos pillado en el anterior turnaco. Espadachines mercenarios íberos también, unos honderos íberos, más honderos, bueno tenemos mucho proyectil entre arqueros, honderos, una de peldastas aquí. Si nos aguanta nuestra infantería doplitas igual tenemos la posibilidad de ganar, somos mejores generales, tan solo tiene una estrella de rango 1, el bueno de Galva. Y vamos a ir a por el family, libramos ya la batalla. Bien family, ya tenemos hecho el despliegue militar por aquí, nuestra infantería oblita Macedonia, con esta palanja de picas a tope. Ya lo habíamos defendido en Numancia, en alguna otra campaña habíamos utilizado esta montaña que vamos a utilizar ahora mismo. Vamos a dejar que suban y a ver si los podemos atrapar aquí junto con la caballería por el flanco, que es caballería Tarantina, caballería de escaramuzadores, por así decir, de proyectiles. Pero bueno, a ver si nos podemos llevar sus proyectiles por delante. Tengo miedo que me hagan la 13-14 aquí, vamos a cerrarnos un poco más en el flanco. Vale, cerramos la formación, no vaya a ser que nos la líen gente, porque se pueden colar, pero por aquí. No sé si meter al general lo va a sufrir, vale, tenemos a los peldastas. Y he metido a estos espadachines íberos por la retaguardia, por si nos atacan. Voy a meter también al general por aquí por la retaguardia y voy a meter esta de espadachines por si acaso aquí. Vale, vamos a comenzar batalla, vamos a repartir amorcillo. Lo primero, a intentar flanquear con nuestra caballería, vamos a darle un poco de velocidad. Tenemos el muroplita metido y que en cuanto puedan empiecen, tenemos que empezar a repartir amor con todos los proyectiles que tenemos aquí. Peldastas, arqueros, honderos, de todo. Uy, 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 uy. Vale, las balistas, por favor, meter caña por ahí. Se van a la retaguardia, ¿verdad? Vale. Vaya, hombre, como me jode eso. Cuando quiero pinchar y no pincha. Vamos. Vosotros aquí, palanja de picas. Vale, caballería por la retaguardia. Bien, y aquí, bueno, ¿a dónde van? ¿A dónde van, gente? Toma, qué pedazo de focus de proyectiles han reventado a su caballería. Pero para nada, gente. Pero para nada. La han reventado ahí a su caballería. Vale, vienen por aquí. No, que nos cogen la espalda. Nos han cogido la de balistas, chavales. La caballería. Buah, y si tiran más para allá. Vale. Vamos, vamos. Bien, hemos conseguido. Vamos. Vamos. Uf, las balistas lo han sufrido, eh. Nos queda la mitad. Vale, balistas, aguantadlo. Aguantadlo, balistas. Que podéis. ¿Veis? Vamos. ¿Qué hace el general? ¿A quién se está comiendo, tío? Buah, estos honderos los sacamos. Vale, por aquí han llegado ya. Nos caen sus hondas. Vamos, a ver si los podemos pillar la retaguardia. ¿De dónde nos dan? Son estos de aquí, ¿verdad? Vale. Vamos, hay que aguantarles todo lo que podamos. A ver, nos quitamos a estos ya. ¿Por qué no estamos atacando ahí? Hay que atacar, tío. Estamos dejando que se coman a las balistas. Brother. Vale. Esta de arqueros. Que venga aquí a por esta caballería también. Que va a caer ya. Buah, no podemos inspirar. Pero va a caer ya. Esta caballería ligera. Está clarísimo. Vamos, vamos, vamos. Me quiero quitar a estos de la retaguardia, eh. Mientras tanto con la caballería por ahí, por favor. Vamos, que estas dos de caballería can ya. Vamos. Esta de arqueros. Que vaya ahí. Se han quedado sin munición. ¿Quién? Los peldastas, debe de ser. Eh, no. Los peldastas todavía tienen. Vale, bien, 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 bien. Y esto es otra cosa. Nos atacan por ahí con los libertos de leva. Nos damos la vuelta. Pero ya les estamos tocando la moral. Vamos, 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 vamos. Nos damos la vuelta. Nos vamos. Sin problema. Y la balista. Que siga metiendo caña a estos, por favor. A ver, la línea de infantería no se aguanta. Que es solo principal. Uf. Están cayendo ahí proyectiles a tope, eh. Vale. Han caído por allí. Vamos a dar caña a estos. Honderos. A dar caña a estos. Necesitamos al general en primera línea. Vale. La caballería. Por aquí. De nuevo. Uf. Todos esos cazadores. Vamos, que son nuestros. Todos esos cazadores, gente. Tienen también bastante proyectiles. Podemos cargar por aquí. Con estos espadachines. Peldastas. Arqueros. Y que empiecen a caer. Nuestros bonos focus. Esto es. Vale. Es el general este. Es el general. Y estos desde aquí. Perfecto. Ojo que nos piden la. Nos quieren pillar la retaguardia. Vamos. Hay que reventar a estos. Vamos, vamos, vamos. Esos cazadores galos. Están en la B totalmente. Vamos. Que van a caer ya. Otra más de proyectiles. Otra más. Están en la B. Quedados sin munición. Vale. Nos vamos. Vamos a por aquellos. Aquellos los hemos reventado. Estos tres que hagan daño en este flanco. Y creo que nos estamos quedando sin muni. Vamos a intentar respirar. A nuestra línea de defensa. A ver. Nos quieren pillar la retaguardia. Vamos con nuestro general. Es el general, ¿verdad? El general por aquí. Y de la que quieran llegar ya lo tenemos. Vale. Vamos a quitarle también por si acaso. No vaya a ser que nos lo reviente. Ojo. No. Salir de ahí. Vale. Proyectiles. Ha llegado vuestro turno. Si no les descañáis. No. Salir, salir, salir. Caballería. Salir, salir. Nos quitamos a esos proyectiles de aquí. Y creo que nos hemos quitado a casi todos sus proyectiles. Vale. A por ellos. Por favor. Que no salgan vivos. Y estos libertos de leva. Pues ver, veremos. Mientras tanto. El focus de nuestros proyectiles que sigue cayendo. Y eso me gusta. Vamos a retrasarnos un poco. Con los proyectiles, por favor. Las balistas. Se han quedado sin muni. Porque creo que va a caer, ¿no? Vale. Darles caña ahí. Estos honderillos. Meter caña ahí a toda esa bola de unidades que hay. Tenemos al general por este flanco. Y a estos libertos de leva que van a caer rápido también. Vamos a poner a estos honderos ya en esta posición. Todos vosotros. Vais a atacar a donde podáis, tío. Vale. ¿Este quién es? Peldastas. Cargamos. Nuestra caballería se los ha llevado, ¿verdad? La sacamos de ahí. ¡Oh! Vale. Nos metemos unos toques. Y ellos no tienen proyectiles. Eso que hemos ganado. A ver si localizamos a su general. Uf. Está aquí su general. Vamos todos a por él, por favor. Todos a por él. Vale. Y estos que quieren venir aquí. Pero se van a enfrentar a nuestro general. Inspiramos. Estas dos que empiezan a meter caña ahí de honderos. Vale. Los arqueros. Venís. Para dar a todo lo que queráis. Venimos por aquí. Por la retaguardia. Esparachines electos. Es que tienen buenas unidades ahí. Pero bueno. Si nos cargamos a su general. Ni tan mal, la verdad. Vale. Esta honderos no está haciendo nada. Vamos. Proyectiles. Uf. Esta de espadachines. Va a caer, eh. Vale. Estos dos les están dando, ¿no? Aquí. Me imagino. Vale. Estos. Que metan caña. Y estos. Que metan caña al galba. Pero es que no le damos al galba, eh. Le damos a cualquier otro menos al galba, gente. Que no nos pasen por ahí, por favor. Vale. Volvemos, peldastas. Volvemos, volvemos. A ver. Les está cayendo. Bastante, ¿no? Focus de proyectil. Vamos a por ellos. Que no se cuelen. Estos espadachines. Buf. Aunque tenemos muy poca línea de infantería. Ya. Vamos a intentar meterles un poco de caña por la espalda. Ellos no tienen proyectiles. Eso es lo bueno. Pero siguen teniendo muchísima infantería. Aunque todo está en cuanto aguante el muro de nuestros queridísimos soplitas. Dios, juramentados. Apenas mueren. ¿Dónde vais, locos? Vale. Carga por la espalda. Uh. Sacamos. Vamos a por esos honderos. Salir de ahí, caballería. Que nos quitamos estos honderillos por aquí. Ya están reventados, ¿verdad? Vale. Podemos irnos. Vosotros. A hacer focus allí. Tranquilidad. A por el señor Galba. A por el señor Galba. Vale. Venimos por aquí. No tienen proyectiles. Con lo cual vamos a llevar a nuestro general. Les está cayendo una buena ahora, ¿eh? Les está cayendo una buena. Solo que creo que nos van a abrir brecha ya. A ver. Encima tiene la montaña en su contra también. Vale. Vamos a ver si podemos hacer una carga por la espalda. Nos hemos llevado a esos proyectiles que les quedaba por ahí. Creo que por aquí nos van a... Nos van a reventar, ¿eh? ¿Cómo aguantan los puyeteros juramentados? Es una locura. Están aguantando proyectiles como locos, gente. Como locos. Vale. Inspiramos a soplitas. Estos parece que van a caer ya. En cuanto caigan nos vamos a tener que retroceder. Pero bueno, todavía queda la de peldastas. Darle caña a estos. Por ese flanco la caballería la tenemos aquí. ¿Nos están esperando? A ver. Están perdiendo hombres a full ellos, ¿eh? Aunque perdamos la batalla les va a salir cara. No. Carísima. Vamos, general. Ha llegado tu momento. De que cargas. Porque juramentados. ¿Cuánto les queda? ¿Dónde está Galva, tío? Aquí está. 47. Vamos a por él. A ver. Esta de espadachines va a caer. Dios. Estamos reventándolos con los proyectiles, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Esta de espadachines selectos que caiga ya. Y se llevan el focus a full, ¿eh? Todavía queda bastante bola. No, salimos, salimos, caballería. Nos llevamos a unos cuantos hombres. Vámonos. Salir de ahí. Quedan tres jinetes, va. Que lo que me interesa es esto. Lo que me interesa es esto, gente. Vale, le quedan 34 juramentados a Galva, ¿eh? Y todavía estas dos doplitas están aguantando. Aunque no va a aguantar mucho más. Pero, pero sí que lo pueden aguantar. Un poquitillo, family. Vamos, vamos, vamos. Full, proyectiles. Aunque muera nuestro general. No nos queda otra. Al general le queda toda la guarnición todavía. Buah. Ojo, ¿eh? A la de proyectiles que les está cayendo aquí. Vale. Galva, 27, 26. Tiene que morir su general, brother. Tiene que morir. A ver, nosotros tenemos aquí el muroplita puesto. Con nuestros escuderos. De Drías. Drías. Así se llama. Vale. Esta va a caer ya. De espadachines selectos. Me kill esta me encanta. Tiene aquí otra. Y esta también va a caer. Eso está bien. Vale. En cuanto caiga esta. Creo que están cayendo flechas para todos lados, ¿eh? Bien. Al general enemigo ha muerto. Se tienen que desmoralizar, family. Se tienen que desmoralizar. Vale. Vamos a hacer un poco de ayuda en este flanco. Y vosotros seguís dando a estos. Y que caigan nuestras flechas. Que caigan nuestras flechas, family. Vamos. Vale. Van quedando menos tropas. Nos queda algo de caballería mercenaria. No. Esta va a caer ya. Vamos. Nuestros buenos honderos. Vamos. Nuestros buenos honderos. Dar ahí. Todos. Por un lado. A proteger al general. Uf. Inspiramos. Hasta doplitas. Que les quedan 26. Vamos. 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 Vale. Esta he juramentado. Es que está totalmente la B. No va a tardar en caer. Pero todavía tienen aquí una buena bola. De regimientos. Aunque podemos hacernos la 13-14. Se cuela. Creo que sí. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Buah. 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 Tiene que aguantar aquí el general con todo. Gente. No nos queda otro. Vale. Les damos. Les damos caña. Con todo. Con todo. Sí. Todo está lo que consiga aguantar el general. Le quedan 89 hombres a los escuderos. Tenemos full proyectiles. Pero. A ver. Todavía es que nos quedan muchísimos proyectiles. De los honderos. Muchos no han debido estar disparando durante todo el combate. Vamos. Aguanta. Aguanta hasta el final. Vale. Estas están empezando a caer. No tienen a su general. En nuestro. Ahí sigue aguantando. Les caen full proyectiles. Tenemos que aguantar escuderos. Tenemos que aguantar. A ver. Nos han rodeado por la retaguardia. Pero les están cayendo proyectiles por todos lados. Vamos. Vamos. Vale. Están cayendo. Están cayendo. Se están desmoralizando. Se están desmoralizando. Vamos. Bien. Ahí está. Pedazaco de GG Family. Victoria. La victoria es nuestra. Finalizamos batalla. Victoria ajustada. El enemigo ha caído. La muerte y la deshonra se cierne sobre ellos. Han perdido un ejército completo. Aquí los avernos. Al final el ejército que disponíamos en Dumancia era totalmente de refuerzo. Eran cuatro regimientos doplitas. Bueno, estas balistas. Una se ha hecho 332. Si hubiéramos logrado que no nos hubieran hecho esa carga. La primera carga que nos hicieron con la caballería que se nos colaron. Se hubieran hecho bastantes más. Las dos balistas se hubiera sido bastante más rápido. Perdemos. Creo que mucha infantería. Pero no pacha nada. Porque lo demás era mucho mercenario. Que los vamos a quitar. Ya liberamos a los hombres. 1400 dragmas que nos pillamos. Y los vamos a acabar de reventar. Ahora mismo con los dos ejércitos que llegaban ya de refuerzo. De lujo no. De lujazo. Me gusta. Me encanta. Continuamos avanzando en esta gran campaña. Vale. Numidia. Espero que no nos toque la moral. Porque si nos declara la guerra Numidia. Sí que la vamos a tener bastante liada. Por aquí venían con un ejército. Y creo que no vamos a poder llegar. Hacia hasta Brigantio. Así que así va a quedar de momento. Nos tomarán Brigantio. Pero nosotros nos vamos a ir al sur. Con los tres ejércitos que tenemos. A tomar Évora. A reconquistar Cartúa una vez más. Que ya creo que es la tercera o la cuarta vez. Que la reconquistamos esa ciudad. Varios ejércitos que hemos perdido. Rechazamos. No intimidamos a la oposición. Causas naturales. L. De las familias indias que ha muerto. Capos. Encenabo lo está sufriendo. Causas naturales. Pericle noble. Podríamos hacer otro noble. Obras públicas. Fracasado la misión. Vale. No pasa nada. Surge una facción. Los rubios. ¿Dónde están estos? Los rubios. Vale. Tribu al norte de Europa azul. A ver. Estábamos desplazando nuestras tropas para guerra declarada. Armenia con Aorsos. Bien. Informe de construcción. Cómo me encanta esa guerra. El séquito se expande. Nuestro héroe más uno de línea de visión. Informe del intendente. Seguimos reclutando a buen ritmo. Y ahora. Creo que ha llegado el turno de atacar a Armenia. Que es el gran imperio que queda junto con la confederación gala. Y también la confederación celta es. No. La confederación esta de aquí. Confederación celta. No. Es la gala. Y otra más. No me acuerdo cuál era. A ver. Vamos a mirarlo en un momentillo. Es la confederación germana. Armenia. Los que quedan imperios. Y ya. Y luego todo esto son tribus por ahí. Y sí. Y los bollos. Bueno. Los bollos también están bastante fuertes. Vale. A ver. Vámonos hasta aquí. Hasta España. Tenemos a. A Crotato. Que es nuestro hijo. ¿Verdad? No. Era el hijo de los otros. Eres tú. Que estás en Pella. Vale. Como general. Vamos a quitar a este. A Crotato. Fuera. Sustituimos. Es Aristón y Redes. Creo que es este. Vale. Sí. Eres tú. No podemos buscarte con Yuwe. No entiendo por qué no. No lo entiendo. Vale. Vámonos. Huyen del combate este ejército de los Avernos. Encima les faltan suministros. No sé si ya no tendrán el asentamiento este del sur. No. No lo tienen. Son los dos últimos ejércitos de los Avernos. Vamos. Me gusta. Me encanta. Un ejército menos por aquí. Actitud equilibrada. Totalmente reventado. Y queda que el general. Que igual sí que puede pillar unos mercenarios. Y tomarnos la ciudad de Arasilla. Pero bueno. Liberamos por ahí a esos hombres. Pillamos más Trachmas. 847. Estamos en cuanto al mantenimiento. Eso no me gusta. Este ejército puede darse la vuelta hacia Numancia. Vamos a quitar a estos mercenarios que habíamos pillado ya. Vale. Estos honderos también fuera. Vale. 1500. Eso ya es otra cosa. Y aquí Numancia. ¿Nos habéis hecho algo? Habría que reconstruir esto ya en Numancia. Asentamiento civil. Reconstruimos estos dos ejércitos. Se puede marchar a toda marcha hacia el sur. Vámonos. Aquí estábamos robando alimentos. Sí. Estábamos robando alimentos. Martín. 109 de superávit que tenemos. Vamos a reconvertir ya este puerto de Cartagonova en un puerto comercial. Espero que no tengan ningún ejército. No lo parece aquí. Y nos vamos ya a declarar esta guerra. Este ejército. Uh. Vale. Vencerían a estos. Y tranquilamente además los vencerían. Vamos a subirte un rango de general. Creo que podemos reclutar hombres aquí. Martín con la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Más dos de moral a todas las unidades. Mekiu esta me encanta. Baja aquí a Estaracillo. Y vamos a reclutar dos más de Oplitas. Creo que necesitas Oplitas a full. Así que vamos a ello. Vale. Y pillamos al ejército entero porque nos van a atacar y el otro ejército nos va a vencer. Ahora. La guerra. Ha llegado. Contra Armenia. Estaba claro que iba a llegar. Los Aorsos. No. Egipto. Creo que va a ser mejor tratar esto con Egipto. ¿Dónde estáis? Aquí. Vale. Tenemos comercio y todo. Macedonia teniendo comercio con Egipto. Dos reinos de los sucesores. Nos unimos a la guerra contra Armenia. Sé que lo quieres. Aceptan oferta. Perfectísimo. Tenemos o hemos entrado en una nueva guerra. A dimensiones muy grandes. Vamos. El primero de los asentamientos que encima tiene la ruta de la seda. Les conquistamos Edesa. Atitud equilibrada. Vamos a por ello. El primero de los asentamientos que encima son todos asentamientos bastante potentes. Ocupamos pacíficamente. Como no. Ya ingresamos 2000 en el próximo turnaco. Aquí hay que reconvertir estos dos edificios. Nos vamos con el resto de ejércitos. Que los tenemos por aquí. Tú tienes que llegar hasta Arsamota. Creo que no llegas en este turno. Tú sí que vas a llegar hacia Amaseia. Vamos para allá. Vale. Voy a operación a gran escala. Atitud equilibrada. 1800 hombres. Les tomamos esta ciudad de Amaseia. Y a full con nuestras conquistas del imperio macedonia. A ver si llegamos a tener 10.000 talentos. Y declaramos el imperio. Vale. Vamos a seguir sumando... Tú no llegas, ¿verdad? No. Ed. Y tú tienes movimiento. Oh, tú sí que tienes. De lujo, no. De lujazo. Vale. Vente hasta aquí. Conquistamos la ciudad. Resolución automática. Atitud equilibrada. Tiramos estas tres resoluciones automáticas. Como no. Y seguimos con nuestra gran conquista. Victoria decisiva. Ocupamos Epafrodito. Grande. Mítico ya de esta campaña. El bono de Epafrodito. Vamos a subirte. Más capacidad de movimiento. Más tres de moral. A luchar en territorio propio aliado. No lo acabé de leer. F. Vale. Lo malo será que tenga algún ejército aquí. Que no lo hayamos visto. Vamos a conquistar Armavir. Tú por aquí. Vale. Vente por aquí con el espía. Ataca la ciudad. Vámonos. Actitud equilibrada. Y una nueva ciudad con la que nos hacemos. Dios. Ojo con la cultura. Que está al 79%. Ocupamos pacíficamente la ciudad. Cuatro asentamientos nos acabamos de hacer en un turnaco. Sí señor. El espía. O la espía que venga hasta aquí. ¿Tendrán ejércitos? No lo sé si tendrán ejércitos. Escondidos. Puede que tengan uno en Shamasota. Ahora lo veremos. Tenemos dos barrios pobres aquí. Vamos a quitarlos ya. Y construir en el próximo turno. Subimos. Vamos a subir un anfiteatro. Que da lo mismo que la biblioteca. Pero a la larga da lo mismo. Son 200 a la riqueza. Y la biblioteca 100 a la riqueza. Un poquillo más el anfiteatro. Así que vamos a tirar a full. Aquí el orden social. Uf. Todavía no está estabilizado. Pero bueno. Vamos a quitar. A ver. En Soloka podemos en la provincia de Punto. Podemos reclutar a full. Pero ya que tenemos aquí este level 4. Vamos a dejarlo ahí. No lo sé. Si dejarlo o no. Sí. Vamos a ir quitando cosillas. Vale. Aunque tenemos el domador de caballos. Vale. No lo voy a quitar. Por eso no lo había quitado antes. Podríamos expandir. Pero no tenemos dinero. Pero esta ciudad era la que nos quedaba. Yatrip. Vamos. No. No rodes. Vamos a por ella. Acadio. En esta operación a gran escala. Resolución automática. Actitud equilibrada. Tomamos también Yatrip. Que es un asentamiento de mármol. Ocupar la ciudad 1500 que ingresamos en el próximo turno. Podemos reconstruir de level 1. Lo tendrían. El mordisco de basilisco. El mordisco de basilisco. Vale. Te damos más proyectiles. Más daño a los proyectiles. Te podemos reconvertir. Por 300 no. Y aquí. Vale. Una villa sí que podemos. Y esto creo que lo tenemos que quitar. Uf. Esta guerra brutal. Brutal esta guerra. Vale. Aquí en España no podemos hacer nada más. Vamos a perder brigantio. Eso sí. Y vamos a pasar turnaco. Luego subimos a esos generales. Pero aquí. Les vienen dos ejércitos. Uno. Yo creo que podemos conquistarles Ébora. Y Cartuba. Y. Y Olisipo. Y después marcharnos. Hacia Cartuba y Gade. Así les quitamos sus dos mejores asentamientos. Su asentamiento capital. De donde vienen los lusitanos. Ahí están. Siempre son los últimos. Tratado de paz. Podríamos tratar una paz. Y reconstruir. Todo lo que tenemos que reconstruir. Nah. Declinamos la paz. No estaría mal. Tampoco para reconstruir todas esas ciudades. Nos atacan aquí en brigantio. Tomar la ciudad. Es lo que hay. Es que lo malo de brigantio está muy lejos. Para defenderla. Eso lo malo de este asentamiento. Que está a tomar por saco. Vale. Conquistar el brigantio. Y a ver qué hacéis ahora. Tenemos un ejército ahí. En Arasillo. Pero para derrotar ese ejército. Creo que vamos a nadritar dos. Porque llevan full. Guerreros veteranos con escudo. Encima tienen ese rango de experiencia 5. 5 o 6. No lo sé. La confederación celta. Que se mueve al norte. Por la cis alpina. Y no olvidamos a los ecuanos. Rango 11 de Acadio. Ojo. Cuidado. Vuelta a casa. Acrotato. Ahí estar bien. No. Vale. Más 10 de la alta durante 5 turnos. Me gusta. Me encanta. Guerra declarada. Voyos contra confederación celta. Uuuh. Ojo. La confederación celta. Que va a luchar por su supervivencia. Construcción completa en Antioquía. Un campo de entrenamiento. Pero antes que nada. Hay que reconvertir aquí. Asentamiento civil. Vamos a hacer una granja. Y esto lo quitamos. Y reconstruimos. Vale. Ahora en Armavir. 3.000. No podemos. Level 4. No podemos. Aquí reconstruimos para el próximo turno. Se nos va. A ver. Antes de reconstruir. Vamos a quitar. Vale. Aquí. Esto. Un comerciante. Y por aquí un terreno consagrado. Vamos a hacer. Aquí en Yadrip. Vamos a hacer una mina. Reconvertimos este edificio. Que nos va a salir baratillo. ¿Verdad? Por 600. Y nos quedamos. Nos quedamos sin dinerillo. Vale. Tú avanza. ¿Perdemos hombres aquí o qué? En dos turnos llegas. ¿Verdad? Pues venga. Tira hasta allá. En dos turnacos. Britannis. Vamos a subirte. Más capacidad de movimiento. Ojo. Ejército. Pero no es un ejército. Cheto. Lo vencemos sin mayor problema. Vale. Ahora. Este ejército. Que venga. Hacia. Samosota. No se han movido. Y están perdiendo hombres encima. Vale. Rodeamos para no perder muchas unidades. Vamos a llevar también a este ejército de refuerzo. Aunque este podría tirar hacia aquí. No. Vamos a llevarlo de refuerzo. Sí. Va a tirar hasta aquí mejor este. Junto a este. Que este llega en este turno. Y tú te vas a venir aquí de refuerzo. Vale. Atacamos. Rodeamos. Vamos a llevar a estos a toda marcha. Vámonos. Toda marcha. Llegamos hasta ahí. Y una vez que lleguemos. Atacamos la ciudad. Y ahora. Pues. Apenas perdemos hombres. Vale. Conquistamos. Vamos a tener que estar unos cuantos turnacos de chill para reconstruir todas estas ciudades. Y entrando en el game de esta gran campaña con Macedonia. Todo lo que hay que reconstruir por aquí. No sé si nos dejaremos. Vale. Aquí. Que no se nos olvide. Que se vuelvan a hacer barrios pobres. Centro de reclutamiento. Vale. Vamos a hacer un centro de reclutamiento. Pero bueno. No podemos. Para el próximo turnac. Porque no sé si podemos conquistar más asentamientos. Podríamos avanzar hacia el sub. Y conquistar Maric. ¿Perdemos hombres? Parece que no perdemos hombres. Vamos a intentar. Acadio. Te subimos. Rango 11. Mucho ojo. Cuidado. ¿Pierdes hombres aquí? No pierdes hombres. De lujo. Vale. El séquito. Más tres a la conversión cultural. Más tres a la moral de unidades luchando en nuestro propio territorio. El orden social que se ha estabilizado muy deprisa. Eso mola. Y ahora. En Hispania. Vale. Aquí en Cartuva. Les están asediando los masesilos o nomidia ya. Por aquí nos vamos con nuestra espía. Tienen ejército. Están reclutando 11 de regimiento. ¿A dónde van estos? Este ejército. De mercenarios. Gente. F. Vale. Entonces. Nos quedamos aquí en posición fortificada. La espía no puede robar alimentos. Y con este general nos damos la vuelta. Que no lo vencemos a este. Es un gran problema. A ver. Podríamos haber traído este hacia aquí. En vez de hacer este movimiento. La hemos liado. Y atacar la ciudad. F. La hemos liado. Aquí en España. No tenemos que haber hecho eso. Teníamos al ejército del norte. Entrevero. ¿Verdad? No podemos construir nada. F. Se van a hacer barrios pobres. Y por aquí estamos de chill. Pero bueno. Este ejército está bien que se mantenga en esta frontera norte. Por si acaso. Más 20 de moral. Bien. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Family. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Buen capitulaco. Hemos arrancado esta guerra ya. Que se nos olvidaba hacer esto. Vamos. Vamos a conquistar. Samasota. Se nos había olvidado. Mierda. Actitud agresiva. Pero lo malo de la actitud agresiva muchas veces. Es que va al general a ya full. Y eso no me mola. Victoria decisiva. Los portadores de la medusa. De lujo. Tenemos 1700. Ya podemos construir en estos barrios pobres que tenemos aquí en Soloca. Vamos a subir. Campo de entrenamiento. Esplanada de formación. Ya tenemos una. Esplanada de formación. Vamos a hacer campo de entrenamiento. Uno. Dos. Echetamos diferentes cosillas. Luego por aquí. ¿Dónde era? Entrevero. Aquí. Entrevero. Vamos a pillar un buen templo. ¿Por qué no? Y nos quedan mil. Con estos mil. Vale. Vamos a seguir subiendo. Cartago Nova. Una biblioteca. O hacemos un santuario. Vamos a hacer un santuario de Zeus. Que ya los santuarios nos salen muy baratillos. No sé. Santuario de Poseidón. De Atenea. Ya tenemos el de Zeus. Con lo cual vamos a hacer el de Poseidón. Que nos da Marcín con el comercio marítimo. Y estamos haciendo un puerto comercial. Así que de lujazo. Lo dejamos por aquí. Family. Como siempre. Dejar ahí un buen pedasaco. De like. Si os ha gustado este capítulo. Aco. Un buen comentario. Como no. Y por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.